Rocío Carrasco aclara, no hubo ni habrá herencia a mi madre a nombre de Fidel Albiac. Rocío Carrasco ha querido explicar cuál ha sido el papel de su marido, Fidel Albiac. En lo que respeta a la herencia de la cantante Rocío Jurado y si alguno de los bienes que heredó está a nombre del graduado en Derecho, con el que lleva más de 20 años de relación. El documental que se acaba de emitir en Telecinco, en el nombre de Rocío ha respondido a las dudas que había alrededor de la herencia de Rocío Jurado y que llevó a que, hoy en día, Rocío Carrasco no tenga ningún tipo de relación con su familia materna o no sienta ningún tipo de aprecio por el hombre que fue el viudo de su madre, Ortega Cano. Pero, también, para aclarar cuál es el papel que ha tenido Fidel Albiac en todo esto. Una de las grandes preguntas era si la herencia de Rocío Jurado estaba a nombre de Fidel Albiac, en aquel entonces. Novia de Rocío Carrasco, algo sobre lo que se ha rumoreado durante los últimos años. Rocío Carrasco ha respondido con rotundidad, no. Según la colaboradora de Mediaset, no hubo ni habrá herencia de mi madre a nombre de Fidel Albiac. Todas las pertenencias que le dejó Rocío Jurado las tiene ella, no hay nada a nombre de él. Incluso, la herencia, lo mucho o poco que pudiera haber, todo lo heredó ella. Entre otras razones, porque nadie puede recibir algo por ella. Sobre quién cobra los royalties de la carrera musical de Rocío Jurado, Carrasco ha querido dejar claro que los cobra ella. El campo es de ella y de la sociedad. Económicamente hablando, Fidel Albiac no tiene nada que ver con Rocío Jurado. Por tanto, la única beneficiaria es ella misma, digan lo que digan. No es la primera vez que se señala a Fidel Albiac como el auténtico heredero de Rocío Jurado. La persona que más se ha beneficiado de la fortuna de la cantante. Incluso, Kiko Matamoros quiso recordar el hecho de que, cuando conoció a Rocío Carrasco, no tenía donde caerse muerto y ahora tiene una sociedad con varias propiedades inmobiliarias. Además, su físico ha cambiado mucho y ha estudiado la carrera de derecho en una universidad privada y online. Por otro lado, la propia Rocío Carrasco ha tenido problemas con la Comunidad de Madrid o con la agencia tributaria. Además de recibir acusaciones de no pagar las costas de los juicios que pierde. Todo esto ha provocado que los colaboradores de Mediaset se pregunten quién se ha llevado. Realmente, la herencia de la tenadillera. Una auténtica fortuna, aunque durante sus últimos años tuvo que gastar bastante en tratamientos contra el cáncer que padecía.